La casa en el aire 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 Paso 5 Sube con el índice Paso 6 Baja con el índice Sonaría así Haga la melodía Primera cuerda, color azul Segunda cuerda, color verde Tercera cuerda, color rojo Cuarta cuerda, color negro Quinta cuerda, color naranja Sexta cuerda, color café Ejemplos Cuerda 2, traste 1 Cuerda 3, traste 5 Cuerda 1, traste 0 Cuerda 2, traste 2 La creciente Cuerda 2, traste 5 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!